Reseña de disco Firepower de Judas Priest trafa aro asterisco 1969 a 2018, una longeva carrera y la máquina sigue activa y funcionando, Judas Priest arriba una vez más con una descarga de adrenalina en la forma de Firepower, el número 18 dentro de la extensa discografía de la banda de Birmingham. A través de 14 temas, el Quintento Inglés nos muestra un sonido clásico pero a la vez rejuvenecido gracias a la incorporación de Richie Faulkner a la guitarra desde 2011, con lo cual la banda ha tenido un nuevo comienzo, el cual es perceptible en la energía con la que este nuevo álbum es interpretado. La voz y el carisma de Rob Halford siguen allí, las guitarras se revuelven y son el frente de una metralla de Reeves, solos y coros majestuosos que nos transportan dentro de la historia del heavy metal y como versa uno de sus sencillos, soy la voz de tu furia, soy... La voz de tu dolor, sos Judas Priest, sitio web www.judasprist.com asterisco Rafa Aro conduce Power Noise todos los viernes en punto de las 10 y 30 de la noche y Rock Odyssey todos los sábados a las 8 de la noche a través de Sex en el 104,9 de FM y vía web en www.sex.com.mx. ¡Suscríbete al canal!